Llega que voy aquí y me vi con mi doctora, con mi traumatólogo para que digan qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tenía y me mandaron a hacer una ecografía y justo la ecografía enseñaba que tenía un pequeño desgarro justo en la parte de abajo del oblicuo lo cual es un desgarro bastante pequeño, es uno de los más leves, por eso la recuperación es más de dos semanas normalmente me pasaron unos días de que la hice y quería estar seguro de lo que tenía que decir para darle información correcta entonces hoy fue el último día que veía a mi autora y directamente según los días durante el feriado y no va a estar desde la próxima semana y medio que hasta el viernes de la próxima semana me mantenga siendo físico tratando de no hacer rotaciones, puedo trabar piernas o lo que sea pero sin poner mucha carga en la zona abdominal así que nada, realmente a veces piensas que das lesiones y dices que bajón pero realmente es algo mínimo y es nada más que descanso y no es largo, así que eso es lo que me hago tranquilo o sea no es nada grave en todo caso por si había alguna duda ¿no? Sí, no, es que esa era mi duda, realmente ya tengo experiencia suficiente para saber cuándo y qué parar y cuándo el cuerpo te dice basta y bueno acá me dio una advertencia de que quizás algo podía salir peor y la verdad es que como te digo como experiencia lo pude reconocer y no ser un poco egoísta conmigo mismo y decir que realmente era lo correcto y por ahí decía jugar una semana más y de repente quizás me terminaba lesionando más y perdiendo más tiempo Bueno Emilio, esperemos que ya pronto estés 10 puntos como siempre y estés listo para el Challenger Guayaquil que empieza el 16 de noviembre ¿Qué opinión te merece la lista con Cuevas, Coria, Caraballes, Munar, tres ex campeones, tres ex finalistas? ¿Qué opinión te merece la lista 2020? Es una lista sin la vez muy diferente Yo creo que se ve un poco más el recambio que va a haber de jugadores de aquí en los próximos años Hay muchos jugadores de entre 18 y 24 años que son nuevos que quizás no se han escuchado antes y son realmente el futuro del tenis sudamericano y obviamente tienes la experiencia de los que vienen de Cuevas Coria es el primer año que está bien metido Caraballes que bueno ha estado ahí ya muchos años Munar que siempre es un jugador que también está ahí, está en la lucha de dar el siguiente paso y obviamente todo, bueno yo creo que más que nada los que están ahí 90 y tanto son los que necesitan estos puntos para asegurar su presencia en Australia entonces eso de ahí yo también creo que es importante para ellos porque es un torneo muy importante más que nada evitando jugar la cual Con la experiencia que tienes ya, los años jugados anteriormente aquí en Guayaquil ¿Cómo harás tu preparación obviamente después de que puedas ya volver a cancha? ¿Crees que tendrás los días suficientes como para entrenar en el siguiente del torneo? Sí, va a ser difícil obviamente, cuando llegué yo esperaba ya poder estar, tener tres semanas para poder entrenar y hacer una preparación como debería ser y quizás ahora me va a tocar tener menos días, 10 días, quizás hasta menos y va a ser más difícil en los otros años la verdad es que Guayaquil ha sido un torneo duro conmigo he perdido varias primeras rondas en los últimos años y la verdad es que ya vengo sin peor ahora que vengo con esta pequeña molestia es realmente ir día a día obviamente ya la presión no es la misma ya me siento mucho más tranquilo obviamente a pesar de que también en Europa no me terminó yendo también después de Robán Garros pero te das cuenta de lo duro que es todo, de lo duro que son estos torneos y más acá en estas condiciones a las cuales a mí no me favorecían obviamente en unas condiciones y más de noche que era muy lento esa es una de las cosas que justamente hablaba y veía que había que hacer un cambio y bueno este año mi idea obviamente si es que yo iba a llegar a jugar es jugar bien temprano en la mañana que yo creería que sería algo diferente también algo para cambiar también un poco lo que había pasado en los años anteriores ¿y qué tal esas experiencias por la gira europea? controles de test, te caían para el control, llegabas, llegaban a aeropuertos vacíos, semivacíos el avión, hotel, encerrado, ¿cuál fue esa experiencia Emilio? si todo es diferente la verdad, o sea todo está empezando a cambiar todo y obviamente yo creo que el próximo año vamos a seguir igual yo creo que no se ve la luz al final del túnel de esto de aquí yo creo que estamos todavía, creería que estamos recién empezando una nueva etapa obviamente la primera etapa que nosotros cumplimos acá en Ecuador fue estar encerrados ahora ya estamos en otra etapa quizá nos toca igual seguir cumpliendo las medidas que son importantes así como ahora cuando vieras vas a tener que estar obligatoriamente con una máscara vas a tener que estar constantemente lavándote las manos o bañándote cuando sales de los aviones de los aeropuertos simplemente por higiene y por estar más seguro también de que esto de aquí porque nunca sabes a quién tienes hablado en el avión como quién estuvo en el avión que estaba infectado son cosas nuevas, son cosas que vas a tener que experimentar obviamente yo creo que después de que viajes vas a tener el miedo de que si es que lo tienes a veces la cabeza te juega malas pasadas y de repente dices bueno, ¿sabes qué? mejor me da un PCR para sacarme las dudas nosotros por suerte no teníamos dos PCR por semana y eso obviamente por más feo que era era lo más seguro para el torneo y para ti también excelente Emilio, bueno pues a recuperarse y bueno pues esperemos que este es 10 puntos para el challenge de hoy aquí sí, obviamente esa va a ser la clave primero descansar bien tomar los cuidados posibles para poder ir el próximo viernes y empezar a entrenar y un poco ir viendo como uno dice dentro de la cara al torneo